La transparencia es el mejor antídoto para realmente desterrar prácticas de corrupción. Y la segunda, cuando eventualmente llegan a asumirse errores o equivocaciones, si hay transparencia y apertura para reconocer, enmendar y corregir, creo que al final de cuentas estaremos logrando una gran sinergia, esta gran convergencia de ánimos y de esfuerzos colectivos, de sociedad y de gobierno. Son palabras del señor Enrique Peña Nieto, dichas ante representantes de 33 países y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la cumbre global del gobierno abierto 2015, celebrado en el Palacio de Bellas Artes. Las reservas aquí presentadas son el reflejo de un cambio en la cultura política de los mexicanos. La participación ciudadana sigue aumentando, sigue cuestionando cada día más el quehacer gubernamental. Todos estamos bajo la lupa de la sociedad. Tenemos ciudadanos que exigen resultados y transparencia en el uso de los recursos públicos. No por nada los legisladores mexicanos tenemos el peor nivel de credibilidad y confianza de nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad política, social y ética de construir un mejor país. Es por ello que buscamos que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información sean en los pilares fundamentales en la educación del México del siglo XXI. Hace un siglo, José Vasconcelos, guiado por una profunda visión de Estado, desarrolló el modelo educativo del siglo XX, que estuvo acorde a las necesidades postrevolucionarias. Hoy su legado vuelve a cobrar vida con un pensamiento premonitorio de lo que podría ocurrir en nuestro país. La corrupción no vive del ambiente, la difunde como peste el mal gobernante. Pensando en el país que quisiéramos dejarle a nuestros hijos, debemos instruir a los mexicanos más jóvenes y dotarlos con profunda conciencia y conocimiento del daño que la corrupción nos ha traído como nación. Tenemos que convertirnos en la generación de legisladores que colocaron los sentimientos del México moderno, un país libre de corrupción, transparente y con libre acceso a la información. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Barrientos.